Adalberto Madero, candidato a la Alcaldía de Monterrey por el partido Esperanza Social, denunció públicamente al Movimiento Ciudadano y al Gobierno del Estado de supuestamente orquestar incendios dentro de un terreno que es de su propiedad y pintar sus bardas de naranja fosfo. Las bardas del terreno en el cruce de Prolongación Madero y Jordán, en Mitras, estaban pintadas de rosa y blanco, y decían maderito, pero ayer fueron pintadas de naranja. Esto un día después de que vecinos se quejaron por incendios activos dentro del terreno de Adalberto Madero, que no había podido ser controlado, pese a que se pidió apoyo a Protección Civil de Nuevo León y bomberos. El candidato afirmó que, aunque contrató pipas, los incendios eran casi imposibles de apagar, debido a que presuntamente ingresaron personas relacionadas a EMC a prender fuego al interior, usando neopreno, un material difícil de apagar. En este mes de campaña, ya lleva tres veces que se ha incendiado. La primera ocasión fue hace dos semanas, que a los minutos llegó Ecología del Estado a claustrarlo. Y la empresa de al lado, que nos prestaron los videos, en donde se comprobaba que una persona se metió, le hizo un hueco al terreno, metió y prendió fuego, la claustraron. Bueno, y luego volvieron a quemar el terreno y ahora nos enteramos hace unos días que, lamentablemente, volvieron a meterse a la mala haciendo huecos y abriendo la puerta y le tiraron neopreno, una sustancia especial para que no se apague. Vecinos de la colonia Mitra Centro acudieron al terreno a solicitar al candidato presionar a las autoridades para atender los incendios. Que se arregle el asunto de la contaminación. Son químicos. Ya de por sí, nuestra ciudad y el Estado están sumamente contaminados. Con estas situaciones nos dan la puntilla a nosotros, la colonia Mitra Centro, donde abundan la gente de mayor edad y niños que están regresando. Afirmó que en los próximos días realizará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Especializada de Delitos Electorales. Especializada de Delitos Electorales. Gracias por ver el video. Gracias.